¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por otro lado, empalmaremos la gira americana con nuestra grabación del próximo LP, que deseamos y casi es probable que sea en Vancouver, porque queremos buscar el sonido de las bandas americanas, porque para nosotros ha sido muy difícil hasta ahora poder grabar en buenas condiciones rock and roll en este país. Me he despertado tarde y ella había marchado ya, se lo había llevado todo lo que he quedado, con la papela, con todo el polvo y mi American Express. He sentado en la cocina y he empezado a beber, y entre confusión y presa me ha surgido una gran risa, era de ellas con risa, todo el mundo a 20 veces. Sí que es cierto que la industria geográfica de España ha crecido mucho en los últimos años. Lo que ocurre es que yo sigo pensando que para el rock and roll el panorama es un poco raro, ¿no? Creo que hay una saturación masiva de producto, ¿no? Y el rock sigue estando un poco marginal. Lo que sigue existen son muchos grupos que deben estar subvencionados por el Opus, por lo que dicen. Y evidentemente, ante eso, pues, podemos caer en el peligro de que, ante tanta saturación de grupos y de mercado, esto pierda un poco el sentido, ¿no? A mí me da un poco de miedo, ¿no? No me hace ninguna gracia. Para finalizar, decirle a la gente que cree en esta banda que nosotros vamos a seguir con esa línea nuestra de meternos en líos. Y que también somos muy conscientes de que, sin el apoyo del público, que ha sido la única gente que ha creído en nosotros en estos dos últimos años, el problema que hubo en esta banda a causa de la heroína, y lo decimos claramente porque creo que la gente lo tiene que saber, gracias a la gente hemos podido sobreponernos a eso y estar ahora con más fuerza que nunca. Y desde aquí, gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal!